Sigan brincando, seguimos con más música para ustedes Música con otro sabor, pero siempre, siempre al estilo de los cachorros Bueno, estemos complaciendo con los recuerdos, hoy viene con sabor y dice Recordando Para todos los curadositos enamorados I love you baby No puede haber Donde la encontraría Otra mujer Igual que tú No, no, no puede haber Desgracia semejante Desgracia semejante Colocando a otra mujer Otra mujer Igual que tú Con las emociones, con las emociones Que una de esas emociones no venía yo Con esa mirada atenta a mi diferencia Cuando me salía de la situación Con la misma fantasía La tranquilidad De aguantar el ritmo Desgraciado De mi mal humor Me ahogó Y me espantan cada día Todas sus manías Aunque amante que haya cenas y las mías Y me espantan tu mirada Porque sé que están ahí Donde yo la puse apasionada Tu voz Justo sobre mí Me ahogó Como dice Otra no puede haber Sin ti Te lamentaré Parece claro que Aun todo bien venenado en ti Es la cosa más evidente No puedo haber No puedo haber Ontra no puede haber Sin ti oute Y No puedes haber Mede En En li Do Otra no puede haber, sin éxito me la inventaré Parece claro que ahora estoy muy lejano de ti Es la cosa más preocupante Más mereces el recuerdo, pero por supuesto con más sabor señores Para todos ustedes que sigan bailando, que sigan disfrutando Con los cachorros seguimos esta noche, super bailable para ti Sí Otra vez Para mi gente linda, del manzano a la libertad Es imposible vivir sin ti, juro que no puedo continuar así La soledad me mata poco a poco, y me vuelvo loco si no estás aquí Recuerdo el día en que te perdí, pienso en la noche en que te conocí Tantas imágenes en mi cabeza, es como si fuera un video En mi noche yo te sueño, pero me despierto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado, te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría, daría mi vida por tener tu amor Oh, darling, querida, te quiero Oh, darling, querida, te quiero Es imposible vivir sin ti, juro que no puedo continuar así La soledad me mata poco a poco, y me vuelvo loco si no estás aquí Recuerdo el día en que te perdí, pienso en la noche en que te conocí Tantas imágenes en mi cabeza, es como si fuera un video aquí En mi noche yo te sueño, pero me despierto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado, te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría, daría mi vida por tener tu amor Oh, darling, querida, te quiero 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 Ok, pucheras, ya pucheras 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 Ok, pucheras, ya pucheras